qué pasa chavales bienvenidos de nuevo y hoy traigo pues una noticia o digamos una oferta nueva para los miembros plus ya sabéis que todos los que tengamos playstation 3 playstation 4 playstation beta podemos tener acceso a playstation plus ya sabéis este sistema que tú pagas 50 euros al año el cual te da juego todos los meses yo creo que ya todo el mundo sabe lo que no hace falta explicar lo que es el playstation plus vale como bien sabéis no sólo hago vídeos de playstation vita y en el día de hoy pues me he decidido traer esta oferta porque la verdad me parece bastante atractiva bueno simplemente es una oferta que como vamos a ver dentro de playstation store vale vamos a ver una oferta de 12 meses de playstation plus vamos a bajar aquí donde dice ps plus ahí está vamos a ver una oferta de 15 meses vale la verdad es que bueno pues si la suscripción trimestral creo que son unos 12 o 15 euros pues te está ahorrando prácticamente ese dinero vale entonces como estáis viendo por aquí por pantalla debajo mía 15 meses 15 meses perdón al precio de 12 ofertas por tiempo limitado y acaba el 29 de agosto del 2017 de este año estamos a 16 vale quedan unos 13 días bueno como veis tiene un precio de 50 euros y es una oferta acumulable otra vez han salido algunas ofertas por ejemplo que te regalaban como hace poco que regalaban un juego al tener el playstation plus no recuerdo qué juego era creo que creo que era algo de star wars o algo pero no podía acceder entonces yo quise acceder a esa oferta por lo menos para ver la oferta y me decían que no podría no podía adquirir ese paquete porque yo ya era miembro de playstation plus pero en esta ocasión como estáis viendo en pantalla dice ya eres miembro de ps plus tu suscripción anual se renovará automáticamente el 31 del 12 entonces si nosotros actualmente pues vamos a ver le diéramos a expandir vamos a ver aquí que se nos abre nuestra bueno pasa al final con nuestro carrito pasar a finalizar compras porque atractiva esta oferta bueno pues porque ahora creo que en septiembre el precio de de playstation plus va a subir de 50 euros a 60 euros 12 meses entonces estamos hablando de que vamos a tener por el mismo precio actual de 50 euros tres meses más y dentro de unos días pues vamos a tener sólo 12 meses por 60 euros vale yo por ejemplo le dirá aquí a finalizar compras pasaríamos a finalizar la compra y como veis bueno debajo de mía creo que está apoyó el precio pero es un total de precios de 50 pasamos a finalizar compras y nada vale aquí pues nuevamente pues me dice que será un cargo en mi tarjeta de crédito etcétera 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 así que sin más es simplemente una noticia que aprovechéis vale aprovechar todo lo que tengáis plus porque yo sé que hay mucha gente que aparte de tener su playstation vital ya que este canal está dedicado en el 98% de sus vídeos a playstation vital pero siempre es bueno traeros esta oferta vale y nada chavales de momento está la noticia de hoy espero traer un nuevo vídeo no sólo de pc vita porque pc vita ya digamos que está tocando su final porque ya lo que queda son que saquen cuatro tarjetitas ya tenemos el genkaku permanente y todo eso ya por lo pronto ya va quedando poco así que nos vamos a centrar también en pc 4 a ver lo que podemos sacar en pc 3 noticias novedades y todo el quieto y todo lo relacionado así que nada nos vemos en el siguiente vídeo aprovechar esta oferta bastante importante y adiós y